Música Desde el primer momento el Consorcio de Sanitario Integral ha apostado por la formación Lean, dedicando más de 3.500 horas a la formación de personas y esta visión del juego de simulación de flujo nos aporta una visión práctica en los conceptos Lean. El objetivo del juego de simulación de flujo es hacer entendible de una manera práctica conceptos técnicos Lean que son de difícil explicación teórica, como por ejemplo la utilización de supermercados para desacoplar diferentes velocidades de flujo, explicar la diferencia entre estirar y empujar el flujo, el pull y el push, o enseñar cuál es la dirección correcta del flujo del proceso. Música En el análisis del mapa de flujo de valor que se realizó, se vio que uno de los puntos débiles, una de las áreas de mejora, y que por tanto era una de las fuentes de muda y de despilfarros de tiempo, era la incapacidad o la imposibilidad del personal de urgencias, médicos y enfermeras, de por ejemplo responder a la disponibilidad de una prueba de laboratorio o una imagen de una radiología convencional. Dentro de una de las propuestas de mejora fue el desarrollo de un mapa de gestión visual, de un sistema de ayuda muy visual en tiempo real, que sirviera tanto para que médicos y enfermeras respondieran no solo a cada caso nuevo que entra en el proceso de urgencias, sino a conocer en todo momento en qué punto del proceso está el paciente. De aquí se desarrollan dos herramientas. Una es la que le llamamos mapa de camas, que es la que nos permite ver en qué punto del proceso está el paciente, es decir, es más útil para ver cada caso en qué punto está, y que no solo permite una visualización global de todo el servicio, sino que permite a cada servicio, incluso a cada profesional, personalizarlo, de tal manera que puede ver sus pacientes o los pacientes de su especialidad, luego se desarrolla otra herramienta, que es la herramienta ClickView, que permite una gestión global del servicio y nos permite detectar, como decíamos antes, todo el proceso de urgencias y ya no cada caso en qué momento se ha bloqueado. En definitiva, la gestión visual nos permite el seguimiento del paciente dentro del proceso y aplicar sistemas organizativos adecuados a la demanda en cada momento. Hemos sido pioneros en la aplicación del método Lean, método 5S, en el almacén de la unidad 24. Iniciamos la aplicación de la unidad al almacén retirando el material que nos sirve. Estandarizamos aplicando el método del doble cajón. Utilizamos el material de delante, pasamos el material de atrás, retiramos la etiqueta y con eso conseguimos una circulación del material para que no caduque. La última etapa es la de mantenimiento, que quizás es la más complicada. Como lo medimos con una auditoría mensual, la registramos en una gráfica y vamos mirando y evaluando cómo está el almacén. En la unidad 24 hemos aplicado unas fotografías de forma visual, con unas caras, para saber si se hace bien o no se hace bien. Recuerda, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Nuestra situación anterior era de desorganización, tuvimos que, cada una tenía sus notas, sus propios teléfonos, sus propios apuntes. Decidimos que había que organizarse y cogimos la herramienta de las 5S. Hemos mejorado en el orden y en la limpieza. Hemos estandarizado nuestras carpetas, trabajamos mucho mejor porque a la primera encontramos todos los temas y, sobre todo, si alguna de nuestras profesionales no están en este momento, cualquiera de ellas puede coger el tema a la primera. El orden, la limpieza y la transferencia de la información simplifica y facilita el trabajo. Las fichas de gestión visual facilitan mucho el trabajo, sobre todo cuando hay incorporación de nuevos profesionales y también cuando hay rotación de los nuevos profesionales por las diferentes plantas del centro. Una de las fichas de gestión visual se encuentra ubicada en el cabezal de la cama del usuario. En las fichas encontramos diferentes pictogramas donde nos detallan características del usuario. Otra de las fichas de gestión visual se encuentran ubicadas en el comedor. En dicha ficha se detalla el tipo de alimentación del usuario, si necesita ayuda o si es autónomo para la alimentación. Por último, tenemos la hoja de trabajo estándar donde se detalla el orden de las actividades a realizar. La gestión visual acerca la información al lugar de trabajo, garantizando la seguridad del usuario. En la situación inicial nos dimos cuenta que había muy poca comunicación entre los profesionales de la unidad. En el diagnóstico de hospitalización se vio que una de las herramientas que nos ayuda a definir las actividades de cada profesional son las hojas de trabajo. Estas hojas no solo estandarizan las actividades a realizar por cada profesional, sino que permiten fijar en el planning diario aquellas actividades que se deben desarrollar en flujo para que el proceso funcione, como por ejemplo la gestión del alta. Una de las mejoras que queremos alcanzar con este proyecto es adelantar la hora del ingreso del paciente en la planta, disminuyendo así la presión de urgencias y facilitando que el paciente ingrese en la unidad correspondiente. La estandarización de las actividades nos permitirán conocer el proceso para poder mejorarlo. Coincidiendo con la apertura del hospital y la puesta por parte de la dirección de la implantación de la metodología Lean, se hizo en principio un diagnóstico Lean en nuestra unidad. Y a partir de este diagnóstico se vio la necesidad de la implantación de la herramienta 5S. Esta herramienta, al implantarla, lo que nos ha facilitado, aparte de que nos ha ayudado a mejorar tanto en el orden como en la limpieza, ha ayudado mucho a unificar criterios, a estandarizar todas las actuaciones, con lo cual favorecemos tanto el trabajo a todo el personal y equipo de la unidad como a las nuevas incorporaciones. La auditoría la realizamos mensualmente. Utilizamos el informe de la última auditoría y decidimos qué persona del equipo va a realizarla. Es importante que no siempre sea el mismo personal, ya que así favorecemos la implicación tanto en la realización de las auditorías como en el mantenimiento. Una vez hemos realizado la auditoría por toda el área y hemos detectado las posibles acciones de mejora, las definimos y pasamos todos los resultados a ordenador. Publicamos y es muy importante siempre tenerlos colgados en el panel de información y aparte de dejarlos colgados, comentarlo con todo el equipo. Es así como seguimos favoreciendo el concepto y la filosofía de lo que es el 5S. La aplicación de las 5S nos da seguridad en el proceso. La situación inicial era que en el 2010 se detectó que los flujos espaguetis de los profesionales tenían largos recorridos para realizar la actividad diaria y como consecuencia de la ubicación de los elementos de la sala de fisioterapia. Se utilizó la herramienta 2P que nos permitió trabajar una distribución en planta para reducir el recorrido de los profesionales. Las mejoras que se consiguieron fue una reducción de un 34% en la distancia recorrida y un aumento del tiempo asistencial de un 7%. Para la sistemática se utilizaron 6 puntos de trabajo para intentar minimizar y reducir al máximo el recorrido. Era el box, mostrador, nevera, camilla, tens, camilla. Minimizando los recorridos de los profesionales aumenta el tiempo asistencial.